Lo que más me gusta del periodismo es poder ayudar, poder servir y estar cerca de las personas. Lo que más me gusta de ser periodista es que me da la posibilidad de contar historias de gente, de llamada marginal de repente, o sea, gente que no tiene voz. Lo que más me gusta es el contacto que tenemos con la gente, de conocer cómo en un mismo territorio pueden existir realidades tan distintas y tener la oportunidad de contar, de visibilizar cómo cada determinada decisión política, social o económica tiene su impacto en una comunidad, en una familia. Y entonces, de cierto modo, nosotros poder ser un canal de ayuda para que sobre todo los reclamos sociales tengan mayor fuerza. Lo que más me gusta de ser periodista digital es que salgo de mi zona de confort y porque nunca sé lo que me va a tocar cubrir. A veces toco política, después en un momento me toca economía y luego estoy con un tema de suceso. Así que lo más lindo de esta profesión es que estoy en constante crecimiento y también me da un amplio panorama de lo que pasa en mi país. Me encanta poder explayarme sobre noticias, así que son de repente la novedad del momento. No sabía yo que iba a llegar a ser periodista de un medio de comunicación escrito. Yo más bien decía, yo quiero ser periodista de tele y salir así como sale fulanito, fulanito. Pero ahora me doy cuenta, ahora que estoy aquí, hace ya varios años, hasta en la última hora. Es apasionante. Si les gusta, adelante. El periodismo deportivo ha cambiado muchísimo en su forma de realizar. De lo que han sido mis inicios en el diario, principalmente en 1995, a esta parte. Y extrañamos esa época, extrañamos esa época en la que íbamos directamente a la fuente. Íbamos a las concentraciones, íbamos a los vestuarios, ingresábamos a los vestuarios, ingresábamos a las prácticas. Teníamos vía libre para entrevistar a los jugadores, a los técnicos, antes de las prácticas, incluso antes de los partidos. La primera diferencia que se me ocurre en este momento es la velocidad. La velocidad que se imprime hoy a nuestra tarea. Hoy hay que estar 24 horas alerta. Estamos pendientes de las redes sociales. Y también tenemos que tener la capacidad de responder rápidamente para reaccionar y redactar una noticia o darla a conocer a través de un tuit, a través de nuestros contactos de las redes sociales. Los elementos de trabajo que uno era, indefectiblemente, tenía que tener eran el cassette de reserva, la grabadora, la agenda y un bolígrafo. Eran las herramientas básicas de trabajo que tenía que tener un periodista. Salir sin agenda, sin bolígrafo, sin cassette y sin pilas de reserva, era como ir sin arma a la guerra, decían nuestros jefes. Hoy en día, en esta época de la era digital, todo prácticamente se realiza a través de las grabaciones con el aparato celular y que eso también se va intercambiando a través de los grupos de WhatsApp. Nuestra esencia como periodistas prácticamente no cambió. Siempre buscamos la información de forma veraz, ecuánime y haciendo todo el proceso necesario. El periodismo en Paraguay tiene numerosos desafíos y evidentemente necesita de gente comprometida para seguir aportando a la sociedad. Mi consejo, mi mensaje para los jóvenes es que nunca dejen de aprender, de investigar, de capacitarse y de buscar las oportunidades para ser siempre mejores personas y también crecer como profesionales. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días, afirma el escritor Gabriel García Márquez. Para enfrentar este desafío se debe amar lo que se hace, y formarse como profesional. El periodismo es un medio de expresión de la sociedad capaz de cambiar la historia y es una satisfacción ser parte de ese cambio.